No te sientas desanimada, si miras que el amor se tarda en llegar Piensa positivamente, que nada te sucede con esperanza Si miras que el tiempo se pasa, y tu tan solo tienes la soledad Ríete profundamente, que todo su tiempo se llegará Mira a ese niño, no pierdas la calma Tú nunca dejes de soñar Tú sigues soñando que al final, la vida es un sueño muy real Tú sigues soñando que el amor tendrá que llegar Tú sigues soñando sin cara, y deja que todo sea normal Tú sigues soñando y sin saber, todo cambiará Si miras que el tiempo se pasa, y tu tan solo tienes la soledad Ríete profundamente, que todo su tiempo se llegará Mira a ese niño, no pierdas la calma Tú nunca dejes de soñar Tú sigues soñando que al final, la vida es un sueño muy real Tú sigues soñando que el amor tendrá que llegar Tú sigues soñando sin parar, y deja que todo sea normal Tú sigues soñando y sin saber, todo cambiará Tú sigues soñando Tú sigues soñando Tú sigues soñando que al final, la vida es un sueño muy real Tú sigues soñando que el amor tendrá que llegar Tú sigues soñando sin parar, y deja que todo sea normal Tú sigues soñando Tú sigues soñando